17 pero ya lo notaron que quedó tercero porque nadie dijo nada de ese lugar ni lo vimos nosotros todo el mundo se distrajo y no sabía que era el último cama es la última vuelta esta vaya pues y qué es el diablo hola diablito hacer tu transferencia bitcoin efectivo también cuerpo matic como ustedes desee pagar y qué y por qué y que ha terminado el diablo pues ya terminó las cinco vueltas vamos felipín 4 esta es la última si todavía el último está disponible vaya no te lo vayas a quitar el correle esta es la última para llevar 4 ya está la quinta 4 con esta 4 con esta venga venga que no tuviera problemas de pulmones tal vez se metiera más ah entonces si tiene problemas de pulmones si no puede hablar con el de prensito pues tiene nada más vuela aún así tiene buen ritmo siempre no a la vez a la vez la última esta vuelta en la toda la última no me digas que ya te cansaste ya te cansaste ya te cansaste a pe toto si estoy sudando hasta por aquí cuántas vueltas llevas es que para varios es la última por qué? porque imagínate que ella ha corrido en otros lugares y ella está pegado el problema es que ahorita tiene que echar todo por el todo si no, porque es una competencia ella va a caer demasiado pero ya, ya va pero va tranquila ella puede ir en la recta última porque yo la miro bien tranquila la señora? allá en la recta creo que la va a meter y va a ver lo que no quiere es bajar el ritmo vamos, vamos vamos pobrecito los niños si pues si pero aún así le están echando ganas están echando ganas y el mexicano es la última vuelta también tiene que ser la última él le está tomando bastante ventaja la bestia y ella si no 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 ya es la última no vamos vamos aprovechamos un poquito vamos si tu puedes ya es la última viene la vez no quiere que le hable porque se la desplie que lo ignore es la última es la última es la última es la última es bien fácil hablar de un cuadrimoto aquí lo quiero ver vaya apúrale maestro vamos viejo tu puedes vamos don chefe fácil eso aquí lo quiero ver ya cama en esta llega la vez oye qué linda las parchaves si la vez que viene después la señora no le encanta no ya no le encanta la vez ya ya cayó y ella apenas para la cuarta eh vamos donalds y 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 que y en segundo lugar del femenino increíble increíble con cuantos minutos lo hizo con cuantos minutos una mas con cuantos minutos terminó la besi con 52 con 52 y la otra con 48 un millón no 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 y esta 52 48 por 40 segundos por 42 ve si se va al primer lugar 40 kilómetros hizo 36 exacto el primer lugar cuanto hizo ancianito cuantos cuantos hizo pey un tiempo 50 48 ahí la nota mas 50 minutos cuantos le ganaste al viejito le ganó chuga tope el chile que hizo tercer lugar la llena el chile 46 50 osea que ya va a terminar la llena salio después la llena o que es yo iba detrás de la vez el tercero ah y de los niños solo uno solo uno el niño aquel y no le ganó pues memí no le ganó no le creo no no otra vez enyesada ni modo enyesada lleva que sentiste pero te dábamos capricho va porque cuando llegamos como que era estorbo vamos te faltan dos bichas te faltan dos va que dos le faltan va ay dios vamos te faltan dos la gordita la gordita llegó te faltan tres te faltan tres ya me quitaron el primer lugar jajaja si te vas entregar es que yo se que